Hoy vine a testificar Como pretexto a quien me lastimo Otra vez con la canción de siempre Mirándote a Dios yo Quisiera dar una acusación Mas tu crimen solo es Amada mas que a mi Y eso esta bien Sé que no podía decir Que ambos termináramos así Si solo te hubiera dedicado Más tiempo Mas si buscamos culpables Puedo decirte que no cambié Que mi culpa es dejarte ir Te daré la acusación Y tu serás bien Para vivir tu Tame y lejos de mí Solo de lo que con ella seas muy feliz Para que tú te vas alejando de mí Ya todo claro está Las cadenas que tenías Y otras están No podré impedir que te marches Curosa me sentaré Tras la visión que a ti te fabrique Mas fui yo quien siempre estuve ahí Sé que no podía decir Que ambos termináramos así Si solo te hubiera dedicado Más tiempo Más tiempo Más te gustamos culpables Puedo decirte que no cambié Que no debí dejarte ir Te daré la acusación Te daré la acusación Y tu serás bien Para vivir tu Vida muy lejos de mí Solo de lo que con ella seas muy feliz Para que tú te vas alejando de mí Por cada lágrima yo grí un poco Por cada dolor yo sonrí un poco Aunque todo iba a amar No estuve tan triste Mírte adiós Al amor que tuve Mírte adiós Mírte adiós Mírte adiós Mírte adiós Mírte adiós Mírte adiós Mírte adiós